Damas y caballeros, bienvenidos sean todos a VIP Sin Censura, Urbano Sin Límites Te saluda El Flaco, hoy 31 de diciembre del 2020 A pocas horas para llegar al 2021 Bueno, son días en los que por lo general O sea, nosotros estamos acostumbrados a compartirlos con los familiares Fiestas, diversión Y pues, pero este año 2020 ha sido uno de los años que más difícil ha visto la humanidad Hemos, para nadie es un secreto que pandemia y todo tipo de cosas Noticias feas, varios artistas han muerto en este año Y para terminar el año viene la triste noticia del militar Esdras Samuel Lainez Para los que no saben quién es Esdras Samuel Lainez Es el militar que se hizo viral con el baile de El Tra Tra de Don Chesina Una canción que hace mucho tiempo pegó bastante Hace más de dos décadas o casi rozando las dos décadas O llegando o pasando las dos décadas La canción había pasado de moda y luego con ese baile que él hizo Volvió a traer de nuevo la canción para atrás y mucha gente disfrutó el baile de este militar Que a través de ese baile pudo enseñar que es alguien que le ha gustado la alegría Según ahora mismo se informa, lo que pasó con el oficial es de que él estaba deprimido Estaba deprimido porque tuvo un problema con la mujer, tuvo un problema familiar Es lo que ahora mismo se dice en las noticias Nosotros no estamos asegurando nada Simplemente estamos dándole la noticia a ustedes De noticias que hemos leído en los diferentes medios de comunicación Pues el hombre salió a la calle, tuvo un accidente en una motocicleta que él tiene Un accidente leve pero que le causó dolores Fue al hospital, no lo atendieron en el hospital Y pues de la misma depresión, la negligencia médica según lo que se dice El hombre sale del hospital y se le lanza a un automóvil que iba en alta velocidad Y pues es así como él pierde la vida O sea que de un impacto del automóvil al cual él se le lanzó En otras palabras, fue un suicidio O sea, fue algo provocado por él Es difícil para los familiares de él Sabemos de que, como les dije, las fiestas pascuas son fiestas en las que Son días en los que nosotros queremos recordarlos Porque nos unimos con la familia Y estos familiares de Esdras van a recordarlo para siempre Con esta pesadilla que acaban de pasar Pues vimos que en HCH entrevistaron a la mamá Y presuntamente ella también explicó que llegó al hospital Cuando le informaron que su hijo había tenido un accidente Él habló con ella Él explicó a ella que él tenía dolor y enojado Porque no lo estaban atendiendo Él pidió, le pidió a la mamá que quería ver al papá Como solo aceptaban una persona Solo una persona puede estar con los pacientes Entonces, un familiar La madre sale a ver al... La madre sale para avisarle al papá que entre a ver al hijo Y pues, en lo que la madre sale Al parecer Esdras sale corriendo del hospital Por la misma depresión Y pues, va a la calle y se le lanza a un automóvil Es lo que hasta ahora mismo dicen las noticias Dicen en las noticias El automóvil que atropelló a Esdras Huyó O sea, ellos no se quedaron ahí para atenderlo También la mamá explicó eso No se quedaron para ver cómo estaba el militar Y pues, pero ya hoy en la mañana O en la madrugada Encontraron ya el vehículo Lograron darle seguimiento Porque apareció en la cámara de seguridad Que había cerca del lugar Y pues así llegaron hasta el lugar En donde reside la persona Que estaba conduciendo el vehículo en este momento Están viendo ahí en pantalla Este es el vehículo que Que presuntamente Fue el que causó la muerte A través del... Con el impacto que causó la muerte de Esdras Esto es lo que hasta ahora mismo dice en la noticia Nosotros no estamos asegurando nada Este es un Hyundai Y pues, se ve que no tuvo muchos golpes El vehículo no se ve como muy maltratado El vehículo se ve que Que, o sea Considerando que perdió la vida a alguien Se esperaba como que el vehículo Tenga más golpes Pero si se ve que Que lo que es el retrovisor Ya no aparece Entonces Aparecer del lado izquierdo Es en donde él Da con el vehículo Y... Pues... Y así pierde la vida Este militar Lamentamos mucho este caso Hasta ahora mismo Según las noticias Los vecinos del conductor De la persona que conducía el vehículo Al momento del impacto Dicen de que Los policías llegaron a la casa del conductor Que le dieron seguimiento Por lo que vieron en la cámara Reconocieron el carro Y pues... Así le dieron seguimiento Llegaron a la casa Lo arrestaron Están ahora mismo en investigación Pero... Quizás uno de los cargos Que pueda... Que pueda tener el conductor De este vehículo Porque según la noticia Si Esdras se lanzó El problema que puede haber tenido el conductor Es... Que huye del lugar Entonces... Puede ser por nervios Puede ser porque está asustado Y por eso se va Pero todo eso se va a dar en la noticia La madre de Esdras Salió en la parte en donde llora Ella se queja Porque el conductor No se quedó A tratar de auxiliar a Esdras Y pues... En el transcurso del día Vamos a tener más noticias Referente a esto Mi gente Si es así como lo están diciendo Hasta ahora mismo Hay que tener mucho cuidado Con esto de la depresión Si tú te sientes deprimido Tú que estás viendo este video Busca ayuda La depresión es una enfermedad Grave Y pues hay que buscar ayuda Hay que buscar ayuda Lamentamos mucho La muerte de este muchacho Que se ha convertido En... Ya era una figura Una figura pública Ya era muy conocido Se habían visto Entrevistas de Esdras En diferentes medios de comunicación En Honduras Muy viral en las redes sociales Nos hizo disfrutar Con sus ocurrencias En Honduras En Honduras Un país que... Que ver a un militar Bailando De la manera en que Esdras bailó Es muy... O sea, no es nada No es como que muy permitido Yo vivo en Estados Unidos Y pues acá es más normal Ver que los... Que los militares Los policías Los soldados Disfruten con la gente En la calle Disfruten con la gente Bailen Y la pasen bien Tengo entendido De que Esdras Perdió su placa militar Por... Por este baile Que dio Luego estaba ahí Como buscando Recuperar la placa No sé si al final Logró recuperarla O no Pero sí Fue un lío Que se armó Por esta situación Del baile de Esdras Y hoy lamentamos Pues La muerte de él Los familiares de él Hasta ahora mismo En las entrevistas Que han dado Han dicho que sí Que Esdras tenía problemas En el hogar Que tuvo problemas Con su mujer Y pues Producto de estos problemas Se deprimió Y pues Así fue como Perdió la vida Esdras Todavía no se ha No se ha dicho nada De la mujer de él Ella no ha dado Ningún tipo De 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 Entrevista Estos son casos Que esperamos De que ellos sepan Manejar la situación Y se mantenga Ahí Pues En el entorno Privado Que no tengan Que estar hablando Mucho Porque ustedes saben De que En nuestro país Todo se convierte En noticia Y hasta la pérdida De un familiar Se puede convertir En lo que es Un chisme más Un entretenimiento más Pero sí Mi gente Lamentamos mucho La muerte de este muchacho De Esdras Los familiares Que lástima Que lástima La muerte De Esdras Bueno Hasta ahora mismo Hay un video En donde él Hace su último baile Parece La última vez Que lo vieron bailando No sé si fue Dicen que junto Antes de morir Fue que él sale Dando este baile Que estamos viendo Aquí en pantalla Y pues Lamentable la situación De Esdras Mi gente Si te gusta Si te gusta este video No olvides Darle me gusta Y si no te has Suscrito al canal Suscríbete Para que nosotros Mantengamos Nos mantengamos Haciendo este tipo De video En este momento En este momento Nos encontramos En la ciudad De Houston Texas Como lo había dicho Ando haciendo Un par de reportes De videos Y un par de entrevistas Con unos cuantos artistas Por acá Hoy había un concierto Del grupo De RRD Y pues se canceló Por una situación Que luego lo van a ver En un video Que voy a soltar Muy pronto Y pues Nada mi gente Lamentamos esta situación De Esdras Sentimos mucho El dolor De sus familiares Que lástima Que es así Como se pierde El militar Del Tra Tra